El secretario de turismo Miguel Torruco en una reunión con el presidente y el jefe del gabinete económico Alfonso Romo se acordó que respetarán las fechas cívico históricas del país como quiere el mandatario Andrés Manuel López Obrador, sin embargo está sobre la mesa la alternativa de que se creen nuevos puentes vacacionales. En su reunión con Alfonso Romo, jefe del gabinete económico y después con el presidente acordaron que, de acuerdo a la instrucción presidencial, respetar las fechas cívico históricas del país, sin embargo se abre la siguiente alternativa, ajustar el calendario escolar en coordinación con el titular de la CEP Esteban Moctezuma para propiciar a través de nuevos puentes la convivencia familiar y los viajes a 134 plazas turísticas para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local.